Bien chicos, vamos a continuar. Tenemos a los adjetivos determinativos numerales e indefinidos. Ya miren la diferencia. Los numerales nos van a indicar cantidad exacta y los indefinidos indican cantidad inexacta. Vamos a ver, ¿por qué los numerales nos indican cantidad exacta? ¿Por qué? Porque vamos a utilizar los cardinales, los ordinales, partitivos y multiplicativos. ¿Ya? ¿Sabemos cuáles son los cardinales? El 1, 2, 3, 4, 5, todos los números cardinales. ¿Ya? Entonces, cantidad exacta. Por ejemplo, cuando yo expreso, me dieron 5 panes. ¿Ven? Miren qué exactitud al expresarlo. ¿Ya? Ordinales, nos van a indicar el orden. ¿Cuáles son los números ordinales? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. ¿Verdad? Bien. Un ejemplo. Llegué en segundo lugar. ¿Ya ves? También indica una posición exacta, ¿no? Bien. Ahora vamos con el partitivo. Nos va a indicar división. ¿Cuáles son? Medio, doceavo, cuarto. Bien. Por ejemplo, y todos los que continúan. Por ejemplo, acá tengo yo. Derramé medio litro de aceite. ¿Ya ves? También estoy indicando una cantidad exacta. ¿Ya? Solo que lo estoy expresando en determinante, en cada adjetivo partitivo. Multiplicativos. Cuando hablamos de multiplicación. Por ejemplo, hubo... ¿No? Doble, triple, cuádruple. Hubo triple... Choque. Ya sabemos. Ya sabemos que viene a nuestra cabecita cuando decimos triple choque, ¿no? Ya está. Cantidad exacta. ¿Ya? Bien. Ahora vamos por los indefinidos. Por lo contrario, ellos nos van a indicar cantidad inexacta. Para ello vamos a utilizar estas palabras. Varios, varias, algunos, algunas, muchos, muchas, pocos, pocas. Vamos con el ejemplo. Varias personas se van a la playa. ¿De acuerdo? No sabemos cuántas. Pueden ser tres, cuatro, cinco, indefinido. Solo dice varias. Vamos a otro ejemplo. Pocas personas corren. Tampoco te dice cantidad exacta, lo que pasaba al otro lado, ¿no? Pueden ser tres, cuatro, cinco. No sabemos. Pocas personas corren. Un ejemplo más. Algunos niños cantan. Ahí está, ¿ve? Una vez más, no hay cantidad exacta. De acuerdo, chicos, entonces creo que en estas dos clases no hemos tenido mucha complicación. La tarea va a estar indicada en la plataforma. Todo es hacer una revisión para poder desarrollar el trabajito que está pendiente. Ya, niños, nos vemos en la próxima clase. Nos vemos en la próxima clase.